Estamos en contacto con él vía Skype para saludarlo y preguntarle a Luis, después de darle los buenos días, de dónde nace la idea de escribir esta canción y de hacer este video tan emotivo. Hola, ¿cómo están? Bolivia, Angélica, un gusto saludarte desde aquí. Bueno, yo soy inmigrante, empezó porque, bueno, primero que yo soy una persona que inmigró a los Estados Unidos, luego de ganar la lotería de residencias y desde que llegué he sido, bueno, aparte de estudiantes, he tenido que trabajar en restaurantes, he conocido personas maravillosas, las cuales sus historias inspiran demasiado, vienen a este país, dejan sus trabajos tal vez mejores en otros países, pero vienen a este país para poder mejorar su futuro, ayudar a su familia. Entonces, por eso y también porque, bueno, el tema de inmigrantes fue un tema tan importante en los Estados Unidos y sigue siendo un tema tan importante donde muchas personas, hasta Donald Trump, que está siendo candidato a la presidencia, dijo que la mayoría de los inmigrantes no ayudaban a los Estados Unidos cuando no era así. Entonces, quise hacer este video para mostrar orgullo a todos los inmigrantes que son más de 40 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Esta idea fue concebida con tus compañeros de la universidad, pero también vemos a personas adultas ahí, tal vez son tus colegas de trabajo, ¿de dónde conseguiste a todos para reunirlos en este proyecto? Bueno, el audio lo conseguimos con más de 50 músicos de diferentes partes del mundo, fue de mi universidad y de otras universidades de música, y luego el video en realidad lo grabamos en dos partes. La primera parte de los músicos la grabamos con la compañía de video de Harvard en Boston, y la parte de los inmigrantes en realidad fueron personas contratadas, son actores que también son inmigrantes, pero que, bueno, fueron contratados para el video para poder representar y generalizar las historias, ¿no? ¿Qué significa la realización de este proyecto para ti, Luis? Bueno, para mí significa hacer una canción que no sea simplemente una canción por hacer, sino que cuando creé esta canción, recolecté historias de inmigrantes a través de mi Facebook, y a través de restaurantes donde trabajo, y hablando con otros inmigrantes. Entonces, creo que hemos cumplido con el objetivo de hacer una canción positiva, una canción que cualquier persona inmigrante pueda ver ese video, pueda escuchar esa canción, y sentirse importante, sentirse de que vale la pena todo lo que estás realizando, ¿no? Y también el video tiene subtítulos en inglés para todas las personas en Estados Unidos que no hablan español, y que tampoco saben lo que significa ser un inmigrante. Entonces, también para crear conciencia con esta canción y con este video. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días. Denise Quiroga te saluda también desde la ciudad de La Paz, muy orgullosos de este proyecto que acabas de presentar precisamente en Estados Unidos, una canción que llega a todos los corazones, con testimonios reales, como lo decías. Me imagino que dentro de la canción también están tus propios sentimientos y tus propias vivencias, Luis. ¿Cómo estás? Así es, un saludo grande hasta La Paz. Así es, bueno, yo me relaciono mucho con la parte del video del estudiante, un joven que simplemente viene a los Estados Unidos, deja a su familia, aparte de estudiar, tiene que trabajar mucho, y bueno, así como hay una historia así, existen historias de familias que vienen completamente a los Estados Unidos y tienen que empezar desde cero, o existe la historia como la mamá del video que deja a toda su familia, deja a sus niños, viene acá y les manda dinero desde los Estados Unidos para que ellos en su país puedan tener una mejor vida. Nos decías también, Luis, que dentro de este video formaron parte varios actores, todos son latinos, pues si nos puedes contar un poquito más acerca de esta producción. Claro, sí, todos son latinos. Contratamos nosotros una productora en Miami, la cual se encargó del casting, y justamente encontramos personas que en realidad, por ejemplo, el joven que está lavando los platos, en realidad él trabaja en un restaurante lavando los platos. La familia completa que se viene a los Estados Unidos, y el papá que es constructor, en realidad eso sí pasó a ellos. Entonces fueron como que, no solamente encontramos actores, sino que encontramos personas inmigrantes reales que querían al mismo tiempo, así como yo, poder mostrar con su actuación y con su ejemplo lo que significa ser un inmigrante. Luis, este video ya fue subido a las redes el día de ayer, en plena víspera del 4 de julio, y una fecha tan importante en Estados Unidos. ¿Qué pretenden lograr con este proyecto que ya ha visto la luz? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tenemos un objetivo muy grande con Berkley College of Music. Creemos que esta canción es una canción que puede inspirar a muchas personas, y queremos mostrarla, y invitar a cantantes reconocidos latinos de todas partes del mundo que se unan a esta canción para que podamos hacer una rendición de muchas personas solistas cantando esto, y bueno, si Dios quiere y todo salga muy bien con el proyecto, esto puede llegar hasta ser tocado en los Latin Grammys de este año. En lo inmediato, ¿ya has recibido alguna llamada o alguna recepción positiva acerca del video? Sí, bueno, en realidad, antes de lanzarlo, me reuní con Javier Limón, quien es el director musical de Alejandro Sanz. Entonces, me reuní con él, le encantó, y lo único que estamos esperando es que más personas puedan tener una buena recepción sobre el video, se pueda compartir aún más, para que así, una vez conocida la canción, podamos seguir el siguiente paso. ¿Y cuál es tu objetivo como Luis Gamarra, como un inmigrante que salió de Bolivia buscando una oportunidad y ahora estudia música, y es una persona influyente dentro de su colectividad? Bueno, como Luis Gamarra, la verdad que siempre trato de dar lo mejor. Soy un joven que vino a este país sin mucho, la verdad, y poco a poco con las oportunidades, gracias a Dios, que se han dado, mi vida ha cambiado completamente. Como artista, quiero ser el mejor artista que puedo ser, y con mis canciones, no solamente quiero entretener a las personas, sino que siempre quiero hacer canciones que influyan y que impacten positivamente al mundo. Seguridad, Luis, con esa pasión que le pones a esta carrera y a esta trayectoria, vas a ser un gran artista y un orgullo boliviano. Bueno, precisamente queremos conocer un poquito más acerca de los pasos que estás dando, cómo van los estudios, cómo está tu vida por allá. Bueno, mi vida la verdad que está muy bien. Si yo sigo, a pesar de que estoy en Berkeley, sigo trabajando, trabajo cuatro veces a la semana de mesero. Y aparte de eso, he estado trabajando en este proyecto más de seis meses, porque, bueno, es todo un proceso de audio y video. Y, bueno, una vez esté terminado este proyecto y se termine de promocionar, ya me voy a concentrar un poco más en otras canciones propias mías que tengo, que ya estoy cambiando un poco mis ritmos, voy a hacer canciones mucho más movidas, y, bueno, ya tratar de alegrar un poco más a las personas. Muy bien, como lo decía, entonces, vas a hacer un poquito de música movida. ¿Qué ritmo te gustaría interpretar? Si le vas a echar también un poquito de baile. Bueno, no reggaetón. Bueno, he estado trabajando en realidad en una producción que es un poco más americana, latina. Entonces, no es reggaetón, pero sí es movida, pero contemporánea pop americana. Queremos agradecerle por este contacto a Luis Gamarra, por habernos atendido tempranito en la mañana. Que sigan los éxitos, porque el éxito de Luis Gamarra contribuye al éxito de todos los bolivianos, llevar el nombre del país en alto. Que tengas muy buen día y mucho éxito en tu vida, Luis. Gracias. Muchas gracias a vos, Angélica. Gracias a UNITEL y gracias a Bolivia. Gracias, Denise Quiroga, por este contacto. Hasta más adelante. Vamos adelante, Angélica Mérida. Y también felicidades, mucho éxito a este artista boliviano, Luis Gamarra. Vamos a escuchar un poquito precisamente el video que ha presentado en las redes sociales. Gracias, Angélica.